Este programa es presentado por YEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Un placer encontrarnos como siempre aquí por la pantalla de NSTV. El documento que presentaron las principales cámaras empresariales del país, donde plantean su preocupación a propósito de la situación de competitividad, desató la polémica. Por un lado, el gobierno entiende que es injusto porque no considera los resultados económicos de los últimos años y el buen desempeño que han tenido algunos sectores de actividad, e incluso algunos jerarcas preparan su respuesta. Mientras tanto, los empresarios plantean que lo que hicieron fue un aporte para la discusión de este problema en la sociedad porque consideran que es a lo que ellos se enfrentan a la hora de comercializar, por ejemplo, sus productos al exterior. Bueno, sobre el contenido de ese documento que tanta discusión ha generado, es que les proponemos debatir esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Vamos al informe que lo presenta y enseguida les cuento cómo se integra este panel. Las cámaras que representan a los sectores económicos más poderosos, es decir, la Asociación Rural, Federación Rural, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio y Cámara Mercantil, hicieron público un informe muy crítico sobre la situación económica. Señalan que hay fragilidad, pérdida de competitividad, atraso cambiario. El Uruguay está con dificultades para vivir la gente aquí y para producir. Y eso tiene varias vertientes que afectan a la competitividad. Hay un atraso en la relación de los precios relativos con monedas de la región. Entonces, desde ese punto de vista, es un problema. Lo que necesitamos es mejorar la competitividad global. Si se soluciona por a través del tipo de cambio, si se soluciona a través de la disminución del peso del Estado. El pronunciamiento molestó al gobierno, que lo analizó el lunes en Consejo de Ministros y respondió. Se evaluó como un documento de profundo contenido político, la más amplia excepción de la palabra, digamos. Me parece que es un documento que presenta un diagnóstico, una perspectiva y un enfoque que yo no comparto. Unas valoraciones que están en el documento que tienen, me parece, implicaciones bien importantes. Si se piensa que la situación fiscal es delicada, que la situación fiscal es frágil, eso no responde, no se corresponde con la cantidad de reclamos, de apoyo y de asistencia. La situación fiscal periódicamente recibe el Estado que va sobre los mismos recursos que se consideran que están siendo escasos y que no están disponibles. Uno muy importante es el gasto público, el volumen del gasto del Estado o de los distintos Estados. Todo lo que hace con la infraestructura, los déficits de infraestructura que Uruguay ha tenido por no haber invertido en estos años de bonanza en las cosas, hacen que pongan en peligro el sacar nuestra producción. Usted ha aumentado su producción y está con dificultades de carreteras, de caminos rurales, de puentes, de puertos. Algunos tienen preconceptos ideológicos sobre gastar más. Para muchos, gastar más implica básicamente algo negativo. El tema es que muchos de los gastos que se realizan en Uruguay son para atender situaciones de vulnerabilidad o situaciones de dificultades de algunos sectores, de algunas familias. Había declaraciones que la prensa le atribuía al ministro Lorenzo y que él dijo que en ningún momento adjetivó el trabajo o la presentación. Para nosotros cambia bastante el tema con el ministro Lorenzo. Lo aclaramos que las cámaras o el sector empresarial no desconoce los apoyos que ha recibido de parte del ministerio, de parte del propio gobierno. ¿Se han tensado las relaciones? En lo que a mí respecta no las veo tensadas. Lo que puede ser que las diferencias de opinión originen más intercambios entre nosotros. Les cuento quiénes protagonizan el debate en la noche de hoy. Héctor Taján, senador del MPP, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, senador. Bienvenido. Gustavo Penadez, senador del Errorismo, Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Y Analia Pinerúa, diputada de Alianza Nacional, Partido Nacional. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, incumplí totalmente el protocolo, las disculpas del caso. La dama debió ir primero y la puse en último lugar. Echa las disculpas. Bueno, el documento que presentaron las cámaras empresariales plantea varios elementos, ¿verdad? Es amplio, es vasto en sus consideraciones, pero ahí hace hincapié en algunos puntos que tienen que ver con la competitividad. Por ejemplo, el tema del tipo de cambio, pero además considera el índice del World Economic Forum de competitividad global, donde se hace un ranking de varios países. Además, abordan temas como, bueno, las relaciones laborales, se refieren al gasto público, a la educación, a la infraestructura, a la burocracia, a las empresas públicas, entre otros. Por eso, para empezar, yo les pregunto, bueno, ¿qué les pareció el documento? ¿Con qué aspectos están de acuerdo o con qué aspectos están en desacuerdo? Si les parece, comenzamos con Asti. Bien, creo que sí. En primer lugar, deberíamos decir que nos consideramos equivocados el documento, porque utiliza algunas características del proceso nacional, como el retroceso o la fragilidad, que son lo más alejado de la realidad. En segundo lugar, absolutamente injusto, porque cuando habla precisamente de términos de competitividad o términos también con respecto al déficit fiscal, se olvida de que estamos en uno de los niveles más altos de apoyo a las políticas productivas, ya sea por renuncia fiscal o subsidios implícitos. Estamos en el 3% del Producto Bruto Interno dedicado a este destino, superior al déficit fiscal que ellos mismos hablan. Y fundamentalmente inoportuno, porque si en un momento ellos consideran tan crítica la situación, con este informe seguramente se están desalentando a posibles inversores y se está, además, afectando la confianza del consumidor, que es para el sector empresarial fundamental, como lo es para el país lo que ha sido el mercado interno, como ha sido el nivel de inversión que ha tenido el país. Este tipo de documentos va, precisamente, tratando de minar esa confianza que hay en el país, tanto desde el exterior como del interior. Y realmente no sabemos qué es lo que se buscó con una declaración de este tipo. Si se pretende buscar mayor apoyo que el que, como digo, muy importante que está teniendo el sector empresarial, y decimos que estamos en fragilidad, prácticamente estamos diciendo que no debemos entonces seguir incrementando el apoyo del Estado en base a los costos de los subsidios, a la renuncia fiscal, en apoyo al sector productivo. Parece una contradicción entre un tema y otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas del aumento de los funcionarios públicos, no decimos en qué se ha aumentado, no decimos, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo ha disminuido su estructura y que sí se han aumentado en aquellos lugares en que se ha requerido por parte de la población mayores servicios, como es la seguridad, la educación, la salud. Es realmente un documento que hay que encontrar cuál es el contenido de fondo, cuál es el motivo de haberlo presentado en este momento y con estas características. Senador Penedes, ¿cómo lo vio usted? Yo lo veo como un dato más de la realidad. La realidad se mira desde diferentes ópticas. Yo creo que en esto el gobierno hace muy mal en creer que esto es un ataque hacia el gobierno o que el gobierno se sienta ofendido porque sectores importantes de la opinión pública entienden que el Uruguay está pasando por momentos difíciles o por lo menos por momentos no tan auspiciosos como pasó en el pasado. Eso no lo dicen las cámaras empresariales, lo dice el propio gobierno. Al enviar la rendición de cuentas, negarse a aumentar el gasto, reconocer que el déficit es importante, reconocer que estamos viviendo un proceso de desaceleración de la economía, no lo dicen los empresarios, lo dice el propio gobierno. Ahora, el gobierno y su bancada parlamentaria reacciona con una virulencia indebida producto de que nosotros entendemos de que muchas de las cosas que dice ese documento son ciertas. Existe o no existe trazo cambiario. Existe o no existe pérdida de competitividad. Caímos o no caímos 13 puntos en ese mismo informe. Ahora dicen que ese informe no hay que tomarlo en cuenta. Ahora, cuando nos daba buenas noticias, cuando esos informes servían al gobierno, nos dedicábamos a promoverlos, a decir que eran espectaculares, que miren qué bien que crecemos. Cuando esos informes se empiezan a dar en contra, ahí empezamos a desprestigiarlos, a criticarlos y a quitarles trascendencia. No ese es el camino. El camino del enfrentamiento no creo que es el que haya que transitar. El camino que hay que transitar es el de darnos cuenta que el Uruguay tiene, en un periodo de expansión económica como el de los últimos 10 años, eso es innegable, problemas que atacar. ¿Cómo se deben atacar esos problemas? Consultando y no criticando. Escuchando y no condenando. Diciendo que la razón es toda mía, no. Yo creo que este documento es un aporte al debate. Y en ese sentido creo que hay que tomarlo como tal. Ahora, ¿es verdad que el sector empresarial, el sector productivo recibe una serie de subsidios? Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad que la presión tributaria sobre estos sectores sigue siendo muy importante, igual que sobre toda la población? Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad que tenemos problemas en educación, en seguridad, en salud? Es verdad. Entonces, no dramatizar. Senador Taján, ¿cómo lo vio usted? Bien, la verdad es que no compartimos para nada el informe en función. En primer lugar, tiene un diagnóstico equivocado de la situación de hoy. Intenta demostrar muy primariamente que hay una nueva fase del ciclo económico, como si tuviéramos en descenso, hubiera cambiado el auge. Y en realidad no es así. Es decir, utiliza el PBI una desaceleración que desde el gobierno hemos catalogado como tendencia hacia el crecimiento potencial. Es decir, que estamos realmente creciendo como podemos, y eso es bueno, y lo decía el ministro ayer en la Comisión de Hacienda, pero no se tiene en cuenta que la principal variable, que es la formación bruta capital, es decir, la inversión creció nada menos que el 22% y viene creciendo en esos rangos históricos. Por lo tanto, cambiar de fase con esos registros es imposible. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, por el indicador elegido. Con un indicador solo, uno no puede decir en el 2012 y en un año que se cambió de fase, que el ciclo cambió. Además, un indicador que allá en el año 2008-2009 nos había dicho que en un año subimos 10 lugares. Y ahora bajamos 11. En realidad, en un año solo, allá hubiéramos podido decir, cambió el ciclo. No lo dijimos, porque decíamos que veníamos en una tendencia, no en un cambio de ciclo. No lo compartimos al indicador, ni lo usamos, para decirle al senador Penadez, que yo no lo usé cuando nos dijo que habíamos subido, estábamos mejor en 10 lugares, porque es un indicador que ideológicamente no lo compartimos. Tiene una ideología liberal que hubiera dicho, ustedes están mejor porque el mercado laboral es menos rígido y menos regulado. Y yo lo quiero regular porque quiero caminar con los trabajadores. Además, por ignorar lo que se ha hecho, como se dijo acá, y también por la falta de compromiso de los empresarios, en la cual no se comprometen en ninguna de las medidas que proponen. Diputada Piñilúa. Yo un documento lo tomé como un aporte para la discusión, como los propios empresarios lo definieron, con el valor que tiene un documento, además, que está firmado por las principales organizaciones representativas de los empresarios de este país, pero como un aporte para la discusión. Y en la medida que es un aporte para la discusión, a mí me parece bueno. Por eso, bueno como aporte, digo, por eso me pareció desmedida la reacción. Yo he escuchado al PIT-CNT decir cosas tanto o más graves que esta, y sin embargo no generan esta reacción del gobierno, que a mí me pareció tardía y totalmente desproporcionada. Yo puedo tener coincidencias y discrepancias con el documento, matices. Como también digo que el contenido del documento se aproxima mucho a la posición de un sinnúmero de economistas, algunos más cercanos a la línea económica de este gobierno y otros más lejanos. Yo recuerdo el día que se presentó este documento, participaron allí, creo que fueron especialmente escogidos, economistas de distintas, que tienen distintas visiones de la economía, por lo menos matices, y sin embargo ninguno fue ni tan contundente ni tan virulento como los representantes del gobierno. Yo creo que lo que tiene de bueno, más allá de los matices que uno puede tener y de los énfasis, los matices en los énfasis que podamos tener respecto del contenido, creo que el documento fija una buena agenda de discusión que debería estar arriba de la mesa y que todos deberíamos estar dispuestos a discutir. Los altos costos no trasladables que tenemos, los altos costos energéticos, ya sea vía combustibles, vía la tarifa energética, los altos costos de transporte, ya sea por el valor del combustible o por el mal estado de las carreteras, el gasto público, que no tiene discusión, que ha aumentado en un periodo de crecimiento y de mucha recaudación, nosotros deberíamos tener superávit fiscal y tenemos déficit recurrente, un déficit que se ha reiterado en el presupuesto y en las sucesivas rendiciones de cuentas. La calidad del gasto público, además, yo creo que hoy ya casi nadie discute que la calidad del gasto en educación no es buena, que hemos invertido en educación y sin embargo eso no se refleja en la calidad de educación, ni en la salud, ni en las políticas sociales. Es decir, yo creo que son temas que tendríamos que poner, la infraestructura, el desarrollo tecnológico, son todos temas que el documento plantea y que podemos coincidir o discrepar o poner más énfasis o menos énfasis en lo que el documento está planteando. Pero me parece que es una buena agenda para la discusión que todos deberíamos estar dispuestos a abordar. Ya regresamos enseguida, amigos, para continuar en este debate a propósito del documento de las cámaras empresariales. Esta noche en A las pruebas, me remito, estamos discutiendo, debatiendo a propósito del documento que presentaron las cámaras empresariales semanas atrás que ha desatado la polémica, el cruce entre el gobierno y empresarios a propósito de la conducción económica. Sobre cómo ve justamente la conducción económica, la situación económica del país, salimos a preguntarle a la gente en la calle, vamos a ver qué nos decía. Tenemos trabajo, así que económicamente nos sentimos bien, yo por lo menos. No es buena, es muy mala. La gente llega a fin de mes usando las tarjetas, pero al mes que viene cuando tiene que pagar se tiene que privar de pila de cosas. En el movimiento económico hay pila, o sea, en la calle se ve, mirás, te parás en una esquina cualquiera, mirás el tránsito nomás, mirás la cantidad de coches cero kilómetros que hay y eso te va a decir todo. O sea, para todos te cuesta tener un nivel bueno de vida, o sea, por los costos, por todo. En realidad es como que cuesta para todos. En comparación con años anteriores, bastante la gente compra, pasea, o sea que se ve el movimiento. Así que me parece que está mejor. Cada día las cosas suben más, los sueldos no. Cada día se nota la gente que anda mal de carácter y la parte económica, el problema. Y a mí me parece que la economía acá en el país está bastante buena, o sea, bastante bien, porque yo veo que hay mucha gente, o sea, que gasta plata y no veo que haya como escasez, ¿no? En lo que vendría a ser el momento de las compras, la gente no está escatimando en gastos, ¿no? Los turistas se quejan, en Montevideo es una ciudad cara. Comer es caro, los servicios son caros y el transporte es caro. El país lo veo bien que está funcionando para mí, ¿no? De repente para vosotros capaz que no. Allí veíamos los testimonios de la gente en la calle a propósito de cómo ven ellos este tema. Ahora les propongo retomar algunos de los aspectos que ustedes planteaban en el primer bloque y hacerles algunas preguntas. A ver, por ejemplo, Pena, desde el oficialismo se señala que, bueno, los empresarios dicen que el gasto fiscal es el gasto del Estado, es elevado, ¿verdad? Sin embargo, también son los mismos que van a golpear la puerta, digamos, para pedir mayores apoyos, mayores subsidios, que salen justamente de esos mismos recursos, ¿verdad? ¿No es contradictorio entonces efectivamente hacer ese planteo? Yo creo que no es contradictorio, creo que todo parte de un círculo virtuoso, que es como los costos son altos, como la competitividad como consecuencia de esos costos es baja, yo tengo que pedir subsidios para estar siempre en el circuito de la competitividad. Es un poco lo que es el dilema entre el huevo y la gallina. O sea, o subsidiamos o bajamos costos, o subsidiamos y entonces de esa manera podemos hacer que los empresarios tengan más competitividad como consecuencia de ello, haya más trabajo, más actividad económica, más subas las exportaciones, exista un comercio internacional fluido, o bajamos los costos y como consecuencia de ello, evidentemente tienen las mismas consecuencias. Entonces, aquí lo que me parece más importante es, y lo digo con absoluta franqueza, el Uruguay ha vivido una expansión económica inocultable, eso es verdad, muchas veces a pesar del propio gobierno. O sea, yo creo que tiene un componente de factores internacionales, esta expansión económica que es innegable. Creo que eso ha estado ayudado por una disciplina en algunos casos del manejo de la deuda externa, una disciplina fiscal que en algunos casos hay que reconocer al gobierno ha sido positiva, y entramos en una fase en la cual creo que vamos a tenerlo, venimos reclamando nosotros desde hace muchísimo tiempo, que es la fase de ya no hablar de aumentar el gasto, sino de ver cómo se gasta, y entonces dejar de hablar de aumento del gasto para empezar a hablar de la calidad del gasto. Asti, ¿qué dice usted respecto a lo que plantea Penedes? Bueno, dos aspectos del planteo. Uruguay viene creciendo, como se ha dicho, y como lo dice incluso la Cámara en estos últimos ocho años, incluso algún año más del último gobierno de Valle, y con un mismo tipo de políticas económicas a partir del año 2005. O sea, todas aquellas políticas económicas que justificaron internamente el mejor aprovechamiento de las condiciones internacionales, que muchos dicen que es el famoso viento de cola que es absolutamente favorable, pese a que tuvimos crisis internacionales como la de 2008-2009, que pese a que tenemos los peores términos de intercambio de la región, intercambio entre la relación de precios y los que exportamos con respecto a lo que importamos, es negativo ese intercambio, mientras que otros países de la región han tenido intercambios favorables, esas mismas políticas son las que seguimos aplicando en el momento. Y ahora son retroceso, ahora son fragilidad. Por eso es que rechazamos absolutamente los términos utilizados por las cámaras empresariales, porque son estas mismas políticas internas que los uruguayos hemos adoptado, lo que ha permitido ese crecimiento y que lo va a seguir permitiendo en esa línea tendencial que implica más que duplicar lo que era el crecimiento anterior a que llegara el Frente Amplio del Gobierno. Senador Taján, de este lado de la mesa comentaban en el primer bloque que de alguna forma el documento de las cámaras empresariales plantea aspectos similares de los que planteaba el Gobierno en el mensaje de la rendición de cuentas. Por ejemplo, ¿se puede dudar de que la economía está en un momento de cambio de tendencia por más que sea una desaceleración? ¿Se puede discutir a propósito de que se atraviesa un momento de pérdida de competitividad en el país que el propio Gobierno lo ha reconocido en algunos aspectos? ¿O incluso se puede dudar a propósito de o discutir la desaceleración que vive en algunos sectores industriales, por ejemplo? Bueno, aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, en términos del crecimiento y de la fase, en el informe que usted menciona, allí está muy claramente expresado y desde el 2010 se viene diciendo vamos hacia una etapa de tendencia hacia lo que podemos hacer, hacia ese crecimiento potencial del 4%, es el 3,9% ahora y creo que en el año se va a dar especialmente ese guarismo. Entonces, ese es el norte nuestro, no es un cambio de ciclo. El 4% es seguir creciendo. Y en segundo lugar, yo creo que hay un mal enfoque en el sentido que los desafíos de competitividad y productividad provienen de la buena performance económica anterior del crecimiento económico que puso límites infraestructurales, nos pone límites en el desarrollo de la energía, en educación y salud también, porque fuimos inclusivos y llevamos muchos muchachos a la educación y mucha gente a la misma infraestructura de la salud. Es decir, esos son los elementos que se ponen como competitividad y que nosotros decimos, son desafíos que debemos continuar superando. ¿Y en lugar qué dice usted a propósito de los argumentos de Taján? Bueno, hay dos cuestiones. Aquí se habló de una política económica que condujo al crecimiento, en fin, y que ha tenido esas consecuencias positivas que ha habido sobre la economía. Yo creo que fundamentalmente todo eso vino por una coyuntura internacional muy favorable que acompañó a este gobierno, a los gobiernos del Frente Amplio de 2005, y es ahora en que esa coyuntura internacional no es tan favorable y aplicando las mismas políticas es que entramos en una fase del ciclo diferente, o por lo menos con algunas luces de alerta que deberíamos tener en cuenta si queremos seguir sosteniendo determinados niveles de gasto y de inversión. Eso en primer lugar. Que hay un problema de competitividad en el Uruguay es innegable. Yo leía anteayer en la prensa una crónica de un foro que se hizo en el Banco Central, un homenaje, y allí estaba el contador Astori, estaban los economistas Vergara y Lorenzo, y allí hablaban que estas medidas que se tomaron hace pocas semanas habían impactado en el tipo de cambio real y que la competitividad había empezado a mejorar. Si empezó a mejorar, ¿y por qué no estaba tan bien? O sea, hay un problema serio de competitividad. Lo importante sería ver hasta qué punto el gobierno está dispuesto a discutir esos temas que yo estaba planteando, que no pasan solamente por el tipo de cambio real, sino por otros ingredientes que son absolutamente innegables y que están planteados en el documento. Diputado Basti, en el documento de las cámaras se cita este índice global de competitividad del World Economic Forum, donde se sostiene que Uruguay se mantiene a mitad de tabla, ¿verdad? Pero hay una diferencia importante que se mencionaba hoy entre la última medición y la anterior, ¿verdad? Un retroceso de 13 puntos, si mal no recuerdo, pasó de 63 a 74. De alguna forma lo posiciona ahora en la última medición en el mismo lugar que tenía en el 2008. ¿Cómo se explica? Mientras que, por otro lado, hay varios países de la región que han mejorado su posición en el ranking. ¿Cómo se explica entonces esa caída en esa ubicación? Y, bueno, ¿qué dice respecto a eso? Que los demás siguen mejorando. Bueno, yo creo que en esta etapa Uruguay se ha acercado en varios indicadores. Quizás en este puntual, en un año puntual, no sea lo más representativo, pero se ha acercado a los países desarrollados. Anteriormente en cada ciclo económico, ya sea favorable o desfavorable, Uruguay se alejaba de las posiciones de liderazgo en esos temas, tanto con los países desarrollados como los socios comerciales. En nuestro caso, nosotros hemos mejorado, hemos crecido más que nuestros socios, tanto los socios comerciales como los socios de la región. Para poner el ejemplo del año 2012, por ejemplo, Uruguay creció un 3,9%, mientras que Argentina creció la mitad y Brasil la cuarta parte. Menos de la mitad y menos de la cuarta parte. Nosotros, con respecto a la competitividad, ya no solamente la medimos con respecto al tipo de cambio. Nosotros hemos, en estos años, el crecimiento se ha explicado la mitad por el tema de la inclusión de capital y trabajo y el resto del crecimiento se ha explicado por el aumento de la productividad. Y esto no tiene mucho que ver con el ciclo económico, porque muchos ciclos económicos anteriores no han tenido esos aumentos de productividad que nosotros hemos logrado con este tipo de políticas económicas. Benadés, ¿qué dice usted respecto a los argumentos de Asti? Bueno, yo creo que, primero que nada, el gobierno ha tenido viento y colas innegable, ahora creo que, en algunos sentidos, lo ha desaprovechado. El Uruguay volvió a desaprovechar este crecimiento para haber hecho cambios estructurales que el Uruguay necesitaba y necesita. No solamente para aumentar su competitividad, sino para aumentar la calidad de sus servicios, fundamentalmente de los servicios públicos. Cuando yo hablaba hace un rato de que el problema ya no es hablar de cuánto es el presupuesto, sino cómo se gasta y la calidad del gasto, es porque tenemos gravísimos problemas. Hoy, todo guarismo de análisis en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, hablan de retrocesos o, por lo menos, hablan de pérdida de posiciones con relación a otros países de la región. Y ni que hablar de que lo que antes se decía que el problema que el Uruguay tenía era porque no le destinaba recursos a estas áreas, cuando a estas áreas se le ha destinado recursos en casi ya un decenio, la calidad no ha aumentado, sino por el contrario, se ha perdido. Y creo que el área más importante para notar eso es la educación. Diputada Piñerúa, de este lado de la mesa mencionaban, por ejemplo, algunos indicadores como que a los empresarios, a los sectores de actividad, se les asigna un porcentaje importante de recursos a través de exoneraciones, de subsidios, que representan hoy en día el 3% del PBI. E incluso se manejaron cifras ayer en la Cámara de Senadores, donde se plantea que Uruguay, en materia de exoneraciones fiscales, ocupa de los primeros lugares en un ranking global. Además se mencionaba las cifras de inversiones, de recursos que se han destinado a obras de infraestructuras que no se habían hecho antes, y también a recursos en materia de mayor cantidad de policías, mayor cantidad de docentes. ¿No refleja estos indicadores una conducción económica acertada del equipo económico? ¿No sería justo haberlo reconocido en un documento de este tipo? A mí me parece muy bien que se apoye al sector productivo. Eso no quiere decir que representantes del sector productivo o representantes empresariales no puedan hacer un análisis de la realidad nacional de la marcha de la economía y puedan ser críticos al respecto. Hay que reconocer que allí esos sectores que han sido apoyados son los que están invirtiendo en tecnología, son los que están empleando más gente, las tasas bajas de desocupación histórica respecto a los precedentes que tenemos es históricamente bajas, es decir, las condiciones del mercado de trabajo, todos esos beneficios que ha generado el sector empresarial merecen ser apoyados. Me parece que aquí lo que pasa es que se ha usado el elemento de que este sector ha sido apoyado y entonces son injustas las críticas que nos hacen porque son un sector al que le hemos dedicado un porcentaje importante del producto. A mí me parece que eso no les quita el derecho a opinar sobre la realidad y a expresar su preocupación, porque no hay que tomarlo como una crítica sino expresar preocupación y marcar una agenda de temas que es muy bueno. Yo quiero hacer algunas precisiones, aquí se ha hablado del aumento del gasto en sectores claves como es la salud, como es la educación y en otras, pero creo que hay que también apuntar a cuáles son los resultados que se han obtenido luego de este importante incremento de inversión de recursos allí apoyado por la oposición y el resultado es negativo. Tenemos malos resultados en materia de seguridad, malos resultados en materia de educación, malos resultados en materia de salud. ¿Tazcan, qué dice usted respecto a este argumento? Obviamente que los apoyos no le quitan ningún derecho a decir lo que opinan. El problema principal aquí y uno de los problemas que yo veo en el documento es no involucrarse en lo que pasó en el país, no involucrarse en las soluciones. En realidad se está solicitando al Estado que actúe, que actúe en el mercado laboral, que actúe en el mercado cambiario, que actúe en la inserción internacional, etcétera, etcétera. Ese es un tema muy profundo porque nosotros queremos involucramiento de todos los sectores para sacar el país adelante. Entonces, por eso es que cuando uno dice, bueno, en el IRAE solamente le descontamos 700 millones de dólares, por impuesto al patrimonio se exoneraron 238 millones más y en realidad recibieron 1.500 millones de dólares de exoneraciones para impulsarlo y lo cual yo creo y creemos que tuvieron resultados, pero creemos que eso es parte de lo que pasó en el país. Regresamos enseguida para continuar con este debate y en el próximo bloque se vienen las preguntas cruzadas. Continuamos amigos aquí por NSTV en el debate que protagoniza Néstor Taján, Alfredo Asti, Analia Piñerúa y Gustavo Penadez a propósito del documento que presentaron las cámaras empresariales semanas atrás y que plantea la discusión sobre la conducción económica. El fin de semana pasado se conoció el dato de julio del índice de confianza al consumidor que elabora Equipos Consultores y la Universidad Católica. Vamos a ver qué decía. Después de dos meses consecutivos con caídas, el índice de confianza del consumidor aumentó 6,4% en julio. El aumento se debe a una mejora de todos los subíndices, situación económica del país, situación económica personal y especialmente la predisposición a comprar bienes durables impulsada por la propensión a comprar electrodomésticos, casas y autos. La confianza en la situación económica del país recuperó 5,3 puntos y la confianza en la situación económica personal creció 2,9%. Además, se ajustaron a la baja las expectativas de inflación y de desempleo. Aumentaron las preferencias a depositar en moneda nacional y en el país. Creció la expectativa de ingresos de las familias y se mantuvo la intención sobre capacidad de ahorro. Pese a la recuperación, la confianza de los consumidores quedó por debajo del promedio de un año atrás. Esta visión optimista recogida por equipos y la Universidad Católica en el Índice del Confianza al Consumidor de julio contrasta con la última encuesta de agosto de Cifra que fue publicada en el semanario Búsqueda a propósito de qué opinan los uruguayos sobre la situación de la economía del país. En agosto bajó levemente el porcentaje de la población que opina que la economía marcha bien. Consultados por cifras sobre cómo calificaría la situación económica del país la cantidad de uruguayos que opina que está bien cayó de 50 a 44%. Mientras comentó de 32 a 38% los que creen que no marcha ni bien ni mal y se mantuvo en 16% los que opinan que marcha mal. Consultados sobre la gestión del Ministro de Economía Fernando Lorenzo el 43% de la población aprueba su gestión y 25% la desaprueba. Abierta la pregunta por colores partidarios el 59% de los frentistas aprueba la gestión del Ministro como también el 40% de los colorados y solo el 25% de los blancos. Bueno, bien, llegamos al momento del debate en que son nuestros invitados que se formulan las preguntas cruzadas se han estado pensando, ideando, anotando, tomando apuntes le tocó comenzar a Taján que le pregunta a Piñerúa. Bueno, muy bien. El documento de las cámaras empresariales para recuperar según ellos competitividad reclama flexibilidad en el mercado laboral le hace esto facilidad para el despido y salario flexible a la baja, así lo entiendo. Y yo le pregunto a la diputada si le parece correcto volver a aquella flexibilidad de los años 90. ¿Diputada? Bueno, Uruguay no tuvo flexibilidad laboral no hubo normas flexibilizadoras que fueran aprobadas como sí sucedió en otros países de la región en la década de los 90 y yo hablo con conocimiento de causa no hubo normas legales que flexibilizara las relaciones laborales. Y es más, digo, a partir de 1995 se intentó inclusive retomar la negociación colectiva a través de lograr consensos para un marco legal en materia de negociación colectiva que es el ejemplo que siempre se utiliza para hablar de flexibilizaciones laborales es decir, el desmontar la negociación colectiva en el año 90. Yo no estoy de acuerdo con esas medidas ni con la rebaja salarial creo que nadie puede hacer una sugerencia de esa naturaleza. También es cierto que la palabra flexibilización siempre se ha utilizado como un término para descalificar determinadas políticas razón por la cual yo siempre me he negado a utilizarla y prefiero hablar de adaptabilidad y en ese sentido me parece que la adaptabilidad pasa por una mejor formación de los trabajadores por poder ser mucho más flexibles en cuanto a los puestos de trabajo y la forma de organización de trabajo en otros aspectos que no hacen a lo que normalmente se lo asocia con la flexibilización que es el vulnerar los derechos de los trabajadores creo que aquí los que estamos de este lado de la mesa nunca compartiríamos políticas que apuntaran a vulnerar los derechos de los trabajadores. Pero así lo dijeron los empresarios. Diputada Piñerúa, su turno para preguntarle al diputado Asti. Bueno, el economista Álvaro García que coordina un grupo que respalda la candidatura del doctor Tabaré Vázquez hizo algunas apreciaciones el 7 de agosto en el Correo Socialista que en parte coinciden con lo que dice el documento de los empresarios habla de ciertos cambios en las condiciones económicas mundiales que prenden una luz de alerta en el Uruguay habla de que el viento de cola produjo una apreciación de la moneda y eso tiene determinados impactos negativos sobre todo sobre aquellos que le introducen mayor valor agregado a nuestros productos habla de la calidad y de la eficiencia del gasto y habla del tema de la inflación a mí me gustaría saber desde el Frente Amplio que han sido tan críticos con este documento que plantea estos temas que yo comparto cuál es la visión y cuáles son las propuestas para enfrentar estos problemas que están planteados desde la propia izquierda Diputado Asti Primera cosa, nosotros no somos conformistas nosotros sabemos y apreciamos y estudiamos la realidad para poder transformarla lo que no podemos admitir es comparar lo que se dijo en esa reunión por parte del compañero Álvaro García con el documento que han presentado las camas empresariales cuando hablan de retroceso y fragilidad retroceso respecto de cuándo del año 2012 respecto de los siete años anteriores fragilidad con respecto a cuál el combate a las vulnerabilidades que hemos tenido no se tienen en cuenta ¿cómo encontró el Frente Amplio cuando llegó al gobierno las vulnerabilidades fiscales, económicas, comerciales? dicho sea de paso el documento habla de que tenemos que negociar con más países estamos negociando con 120 vendiéndole carne a 120 países del mundo nuestro principal comprador peleando con Brasil es China en este momento nosotros creemos que la situación obviamente no es la que refleja el documento de las cámaras pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando y que no tengamos una cautela ante una situación que puede no ser exactamente igual a la que tuvimos los años anteriores pero de allí hablar de fragilidad y de retroceso es lo que rechazamos y seguramente Álvaro García también rechaza perfectamente su turno ahora diputado para hacerle la pregunta al senador Penales bueno, una de las cámaras hablan entre otras cosas de la falta de inversión pública y ponen el ejemplo del tema vial no tocan por ejemplo lo que ha sido las inversiones públicas de los entes autónomos como ANCAP, UTE, ANTEL los temas de la energía las telecomunicaciones la de ayer recientemente inaugurada planta de ANCAP de la TEJA que va a permitir tener un gasoil y un combustible mucho mejor es justo de que solamente se hable de uno de los aspectos de la infraestructura cuando en general en el país se han realizado por parte del Estado a través de sus diversas expresiones importantes transformaciones trascendentes como son estas de algunas de las mencionadas la inversión en innovación que pasó de prácticamente inexistente y sin institucionalización a una institucionalización y a 1300 millones de dólares de inversión en innovación el primero que habló de apagón logístico fue el presidente de la República que anunció que el Uruguay si no atendía una serie de urgencias en cuanto a materia de infraestructura podía lograr tener ese apagón logístico y por el cual tener consecuencias catastróficas en la economía se promovió por parte del Frente Amplio desde hiciéndose de 20 años de discurso la ley de participación pública imprudada para la inversión un gran fracaso solamente se está construyendo una cárcel por esta modalidad el 50% de la infraestructura carretera de nuestro país se encuentra en una situación mala y muy mala el presidente Afe reconoce que el presidente de la República está muy mal asesorado en cuanto a la inversión ferroviaria no ha habido inversión en materia sanitaria de envergadura a pesar de la inversión de la fuerte inyección de dinero que se ha dado al sector de la salud en el Uruguay no se ha inaugurado en los últimos años un solo hospital nuevo y así podíamos seguir en materia de innovación ha habido mejoras lo reconocemos pero creo que nos hemos perdido la oportunidad de hacer cosas con la cantidad de dinero que el Uruguay ha tenido Senador Penade su turno ahora para preguntarle al Senador Taján Bien Senador el documento habla de un 20% de atraso cambiario usted y yo que integramos el Senado hemos escuchado en alguna oportunidad hablar hasta el propio compañero de su partido y de su sector el Senador Alberto Curiel hablar de atraso cambiario la pregunta es concreta en Uruguay hay o no hay atraso cambiario en este momento bueno esto se inscribe en lo que veníamos diciendo hoy es decir todo el crecimiento y todo el proceso económico que vivimos desde el año 2005 en adelante más una crisis que a partir de 2008 fue importante determinó una apreciación de la moneda importante sin ninguna duda trabajamos con ella todo todo este tiempo y por ello fue también que jugamos cartas fuertes a los otros elementos de de la competitividad y de la productividad como mencionábamos como mencionábamos hoy ahora bien el cambio el cambio de política en el corto plazo un cambio de política importante gastamos mucho en mantener un tipo de cambio que mantuviera la ganancia de los empresarios de quienes hicieron este documento y ahora una digamos una inflexión en el en el entorno internacional que motivó una entrada muy fuerte de capitales nos apoyó en cambiar la política que sin duda desde hoy y desde hace un mes y medio más o menos en adelante hizo este sí creo que un cambio muy importante que llegó para quedarse regresamos enseguida amigos para la última parte de este debate el documento que presentaron semanas atrás las cámaras empresariales es injusto en reconocer logros de la conducción económica o plantea una problemática a la que en realidad se enfrentan las empresas sobre eso estamos debatiendo esta noche aquí en a las pruebas me remito bueno para ir terminando nos queda poco tiempo ya pero seguro que a ustedes les quedaron algunos apuntes algunos comentarios por hacer incluso para contestar a lo que había sido la pregunta o la respuesta en el bloque anterior comenzamos en este caso por Piñerúa bueno una conclusión yo asumo que este fue un aporte para la discusión con el cual yo tengo coincidencias y diferencias matices en los énfasis como dije al principio creo que se ha perdido una buena oportunidad de discutir sobre la base de este aporte y una reacción a la defensiva y agresiva impidió que pudiéramos tener discusiones como las que estamos teniendo en este momento pero que hubiera sido importante tenerlas en otros ámbitos más institucionales Uruguay tiene problemas tiene problemas de competitividad porque lo ha reconocido el gobierno tiene problemas de tipo de cambio porque lo ha reconocido el gobierno tenemos costos importantes tenemos inflación tenemos un gasto público desmedido tenemos déficit fiscal y son todas realidades que repito sin tener una coincidencia plena con el documento de los empresarios conforman una agenda que debemos de discutir para el futuro pensando en el futuro para una sostenibilidad del Uruguay ha habido yo comparto lo que se ha dicho aquí un gran desaprovechamiento de una gran oportunidad que tuvo el Uruguay que aparentemente y de acuerdo a lo que piensan los economistas de todas las orientaciones evidentemente es un ciclo que va a concluir y que no se ha aprovechado debidamente fundamentalmente en materia de calidad del gasto tanto en materia social como en materia de infraestructura que son dos factores importantes para el desarrollo diputado Asti sus comentarios o reflexiones finales bueno en primer lugar la coincidencia que tiene este informe con posiciones que la oposición ha planteado en todos estos tiempos y en particular en los momentos de rendición de cuentas la disminución del gasto público lo que ni el documento plantea ni la oposición plantean es explicarle a la opinión pública en qué podemos ahorrar porque para las cifras significativas que se están manejando deberíamos suprimir muchas cosas como vinculadas al financiamiento de la educación el financiamiento de la salud el financiamiento de la seguridad el financiamiento de todas las políticas que han permitido bajar la pobreza del 40 al 13% entonces allí nosotros decimos por qué cuando se habla del gasto público excesivo no se dice claramente porque las cifras están siendo presentadas nunca ha habido una información tan detallada en cada una de las rendiciones de cuenta que presenta el equipo económico al parlamento allí están todos los datos cuando se quiere reducir que digamos a la población menos salud menos educación menos seguridad menos seguridad social es eso lo que realmente tiene o quizás la respuesta sea menores contribuciones al sector productivo a través de la quita de beneficios que ya hemos detallado Senador Penadez sus comentarios finales primero que nada bienvenido el debate bienvenido todo documento en el que nos permita a todos poder lograr un consenso yo esperaba y espero del gobierno una reacción menos de clase o sea acá le salió parecería ser el primate de los enemigos de clase los empresarios siempre en contra y no es así creo que el gobierno ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal creo que hay muchas cosas por mejorar y creo que el debate sea bienvenido y que tengan la oportunidad de decir lo que piensan con argumentos con seriedad y que eso nos permita a todos mejorar yo quiero que el Uruguay siga creciendo acá que no se vea que algunos están a favor de que el Uruguay sigue creciendo y otros no yo no quiero no quiero tener razón quiero estar equivocado quiero estar equivocado quiero que el Uruguay siga creciendo que el Uruguay siga creciendo las tasas que lo ha hecho hasta ahora creo que ya no hay que hablar más de más o menos gasto hay que empezar a hablar de mejor gasto porque nos está demostrando la realidad hoy que más gasto no es sinónimo de mejor gasto y eso lo marca la educación la seguridad la salud la infraestructura del país bienvenido sea el debate Senador Taján sus comentarios finales bueno muy bien dos cosas importantes una hemos obviamente que hemos aprovechado estos años porque hemos puesto al país en una senda de crecimiento estable y que y que la va a mantener es decir todos los indicadores de sostenibilidad lo marcan y la inserción internacional que está teniendo el país le está dando un lugar un lugar en esa economía mundial que nos va a sostener y con una demanda interna que se ha constituido en uno de los factores de crecimiento y por otro lado cuando cuando gastamos que se dice calidad la el gasto público social que fue un elemento fundamental en bajar la pobreza de 35 creo que a un índice de 14 o a una o bajar la indigencia prácticamente a niveles ya este casi de cero eso no es calidad calidad del gasto es decir cuando incluimos toda esa gente cuando incluimos población en la salud y población en la educación eso hay que mirarlo como calidad del gasto y no como lo hace el World Economy Forum que lo hace a través de una encuesta de los mismos empresarios bueno un gusto a los cuatro gracias por habernos acompañado yo creo que bien vale la pena contrastar ideas puntos de vista en un tema nada menor como es la economía del país la verdad que nos jugamos gran parte del futuro nosotros como siempre seguimos todos los temas económicos en claves económicas con Gastón Solé todos los martes pero no se pierdan toda la grisa de programación periodística que tiene NSTV para ustedes mañana viernes lo que pasó pasó con Nicolás Batalla y Mariana Álvarez el lunes claves políticas con Nelson Fernández el miércoles off de récord todo el equipo periodístico de NSTV se encuentra y nosotros nos volvemos a reencontrar el jueves a las 21 horas aquí en A las Pruebas me remito que tengan una muy buena semana reconozco toda la vida presentó la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo de por qué estaban con